Hola, aquí están nuevamente con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez con las demás filtraciones del último mantenimiento Como siempre vamos a ir en orden de aparición, como van a ir saliendo en el juego Primero que nada ya sabemos todas las recompensas que va a traer Yuto Recuerden, él va a hacer de lo que hable el día de mañana, bueno, ya en unas horas más bien Así que ya podremos ver todas estas cartas también y también sus habilidades Hoy nada más vamos a tocar unas cuantas, las más interesantes Pero sus cartas sí las vamos a ver todas La primera es los Caballeros Fantasmas del Yelmo Endido Si una o más cartas Caballero Fantasma son mandadas a tu cementerio, esta carta gana 500 de ataque Puedes cerrar esta carta en tu cementerio durante la end phase de este turno Añada tu mano una carta Caballero Fantasma en tu cementerio Solo puedes usar cada efecto de los Caballeros Fantasma esta carta pues una vez por turno Ok, es el que recupera recursos, no es tan importante Y pues el bufeo igual te puede servir pero también no es tan wow Luego nos vamos a la carta SR Los Caballeros Fantasmas del Velo de las Sombras Ojo, esta creo que es la única carta que vamos a tener de Magia y Trampa Que se llama Los Caballeros Fantasmas Así que es la única que va a poder buscar el UR que va a tener en la caja Links de todo lo que trae la caja en la descripción por cierto Vale, esta carta lo que hace es selecciona un monstruo boca arriba de controles Este gana 300 de ataque y de defensa Cuando un monstruo al adversario declara un ataque directo mientras esta carta está en tu cementerio Invoca esta carta de modo especial en posición de defensa como un monstruo normal Guerrero, oscuridad, nivel 4, ataque y defensa 0, bueno no, defensa 300 Esta carta no se trata como una trampa, ok? Eso es diferente a las demás cartas de monstruos, trampa, vale? Si es invocada de esta forma, destierra esta carta cuando deje el campo, vale? Te protege simplemente de un ataque directo Y bueno, igual si sobrevive, si es que queda en campo, también la puedo usar para alguna otra cosa Pero está difícil que sobreviga, está difícil que quede en campo Entonces pues, eh, más o menos, digo, lo bueno es que es buscable Y ahora nos pasamos a las URs Esta carta debido a que en el deck que nos prestan de Yuto ya viene con 3 copias Me imagino yo que también nos van a dar las 3 copias por su verde nivel Así que muy bien, eh, los caballos fantasmas de los guantes gastados Un monstruo exit de oscuridad que fue invocado usando esta carta en el campo como material Gana el siguiente efecto Si es invocada por exit, gana 1000 ataque Puedes cerrar esta carta en tu cementerio Manda al cementerio una carta caballero fantasma en tu deck Solo puedes usar este efecto de esta carta una vez por turno Ok, acelera el deck Está muy bien, entonces Luego lo que quieres usar para un exit Activar el efecto del exit Tíralo al cementerio Activar el efecto de este Tirar otra carta al cementerio Y así aceleras muy bien tu deck Tu monstruo exit tiene 1000 ataque extra también Y la última UR La que supondré yo que no nos van a dar las 3 copias Pero luego cuando aumenten niveles Tal vez ya nos den la tercera copia de esta cosa Caballeros fantasmas de la jabalina maldita Necesitas 2 monstruos de nivel 2 No sé si pueden hacer nivel 2 Pero bueno, ahorita vamos a ver una forma de hacerlos Dice, puedes desacoplar un material de esta carta Y después seleccionar un monstruo boca arriba Y controle tu adversario Hasta el final de ese turno Cambia su ataque a 0 Y además, nega sus efectos Ok, eso está muy bien También, esto es un efecto rápido Si esta carta tiene una carta Los caballeros fantasmas como material Entonces sí, muy bueno Porque puede usar un turno al oponente Negar los efectos Y aparte se baja a 0 Súper bueno Muy buen monstruo de rango 2 Nada más que pues es mucho mejor O sea, es efecto rápido Solamente para los caballeros fantasmas Están así decentes Para todos los que puedan sacar nivel 2 Solo puedo usar este efecto Una vez por turno, ok? Pero ahora, ¿cómo lo vamos a invocar? Si la mayoría de los monstruos Que hemos visto hasta el momento Son nivel 3 o 4 De los caballeros fantasmas Pues aquí es donde vienen Las habilidades La primera es precisamente para eso De Phantom Knights Order Puede ser usado en el turno 2 en adelante Esto va a ser lo negativo Selecciona hasta 2 monstruos de Phantom Knights En el campo que tengan niveles Eso quiere decir No puedes usar los Exits Cuando invocas por Exits Usando esos monstruos Phantom Knights Como materiales Exits Durante este turno Puede ser que sus niveles sean Entre 2 a 4 Entonces puede ser cualquier rango 2 Cualquier rango 3 O cualquier rango 4 Esta habilidad solamente puede ser usado Una vez por turno Y dos veces por duel Muy, muy buena habilidad El único problema es que Generalmente Pues el monstruo de nivel Digo, de rango 2 Lo quieres poner desde el primer turno ¿Por qué? Porque para negar efectos, ¿no? Para hacer una disrupción Pero pues si tienes que esperarte El turno 2 en adelante Pues ya no te sirve de mucho Ya prefieres sacar otra cosa Como la araña Aún así Está decente la habilidad Digo, te va a permitir hacer Cualquier Exit que necesites En ese momento Pero no va a ser tan bueno Para el rango 2 Que supongo yo que era más Por ese lado que querían hacer esto, ¿no? Siguiente habilidad Phantom Trade Envía una carta de magia trampa Phantom Knight Desde tu mano Al cementerio Y añade un monstruo De Phantom Knight Desde el cementerio A tu mano Recuperas un monstruo Para dejar en el cementerio Una carta de magia trampa Muy bien También pueden activar Efectos en el cementerio Las cartas de magia trampa Así que está bien Esta habilidad solamente puede ser usado Si empiezas el duelo Con un deck Excluyendo el extra deck Que contenga Por lo menos Un monstruo Y que no contenga Monstruos Aparte de Phantom Knights Está puro Phantom Knight Nada más Este lad Nada más puede ser usado Una vez por duel No está mal Creo que con esto Van a poder recuperar El monstruo SR Que es el que se invoca De manera especial Y así dejas cualquier otra carta De trampa Que pueda activar Efectos en el cementerio Y por último Digo hay más habilidades Pero de las que siento Que son las mejorcitas Es esta otra Phantom Strategy Envía un monstruo De Phantom Knights Desde tu mano Al cementerio Luego Añade una Phantom Knights Fog Blade Ahorita vamos a ver la carta Hasta el fondo Del deck Desde fuera del deck Esto es porque No existe la carta Y todavía No nos la van a dar Durante tu turno En el que activaste Esta habilidad No puedes convocar De modo especial Monstruos de rango 4 O mayor Al menos Que sean Monstruos de oscuridad Guerrero O monstruos Dragón de oscuridad Esta habilidad Puede ser usado Si empiezas el duelo Con un deck Excluyendo el extra deck Que contenga Únicamente Monstruos de oscuridad Guerreros Las Phantom Knights Son así Esta habilidad Puede ser usado Una vez por duel Igual nada mal Porque el coste Pues puedes usar El efecto de los Phantom Knights En el cementerio Para ya sea Buscar a otro monstruo O buscar una carta De magia y trampa Dependiendo de lo que tengas O necesites Y bueno ¿Qué es lo que hace la carta? Cuchilla de niebla De caballeros fantasmas Carta de trampa continua Activa esta carta Seleccionando Monstruos de efecto En el campo Niega los efectos De ese monstruo Boca arriba Ese monstruo Boca arriba No puede atacar Y además Los monstruos No pueden Seleccionar Ese monstruo Boca arriba Para ataques Entonces Incluso no dice Que sea para tus monstruos Nada más Te lo puedes poner A un monstruo Del oponente Para negar Sus efectos Y que no pueda atacar Básicamente como una cadena Demoníaca Lo único malo Es que ya no lo vas a poder Atacar a él Pero bueno Cuando se deje el campo Destruye esta carta Puedes desterrar Esta carta En tu cementerio Y después seleccionar Un monstruo Los caballeros fantasmas En tu cementerio Invócalo De modo especial Pero destierralo Cuando deje el campo Solo puedes usar Este efecto Una vez por turno Muy buena carta O sea Aparte de que es una cadena demoníaca También puede revivir un monstruo Te recupera algo Yo creo que por eso es que No lo están dando todavía Espero que para el siguiente evento Nos la regalen Porque sería una muy buena carta Vale Ahora nos pasamos Hasta el día 31 de enero Por la mañana Ya sabemos que vamos a tener La nueva mini caja Phantom of Rebellion Donde nos van a traer Varias cartas de Yuto Precisamente Varias de los Phantom Knights Si quieren ver Todas las cartas Links del video En la descripción Ahí hablamos de todo Y bueno Poco después de la salida De la caja El mismo día Tiene que actualizarse El PvP Una nueva temporada De PvP Y con ella Casi siempre llegan Dos nuevas cartas Lo raro es que Nada más Hay una Entonces no sabría Si si es parte De el PvP O si es otra cosa Creo que incluso En las noticias del juego Dice que esta carta Va a llegar el día 31 Pero bueno Supondré que fue error de texto Y simplemente es Para ese mismo día Y es para el PvP Entonces supondré Que la otra carta Debe ser alguna carta Que ya teníamos antes Y que simplemente Cambió de rareza Pero bueno Esta carta lo que hace Es normalmente Mientras tanto Cementerio Durante la main phase 2 Te revive Pero Ya nos dijeron En noticias Que esta carta Va a ser cambiada Debido a eso mismo No hay main phase 2 Y en lugar de eso Va a ser antes De lo que hubiera sido La main phase 2 Esto quiere decir Al final de la battle phase Entonces El efecto realmente queda Cuando uses Esta carta Como material de sincronía Los otros materiales De sincronía Deben ser monstruos chatarra Eso queda igual Pero también Una vez por turno Al final De tu battle phase Mientras esta carta Está en tu cementerio Puedes seleccionar Un monstruo chatarra Que controlas A excepción De esta carta Destruye este objetivo Y si lo haces Invoca esta carta De modo especial Pero destierra Cuando deje el campo Normalmente En main phase 2 Pues no hay ningún problema Porque simplemente Lo revives Y en la misma main phase 2 Pues haces tu invocación Por sincronía Pero al final De la battle phase Pues no va a hacer nada ¿Verdad? Simplemente se va a revivir Y pues ahí se va a quedar Y luego va a esturno El oponente Entonces Siento que aquí Konami la cagó Siento que debe haber Nada más quitado Main phase 2 Y listo En tu main phase Ya está Y así hubiera estado mejor Pero bueno Y bueno Voy a mencionar Nada más Estas otras dos cartas Que también menciona El doodlings Y obviamente porque dice Que van a llegar Después del día 31 Entonces podría ser Que llegue con el Lector de mentas De chatarra Pero la verdad No creo Porque si no Ya estarían dentro De los datos del juego Así que es posible Que llegue en alguna Cajita futura Pero bueno Esta carta dice Ofrece esta carta Boca arriba como sacrificio Para volver a la parte Inferior de tu deck Un monstruo destruido Como resultado de una batalla Y mandado a tu cementerio Durante este turno Obviamente para poder Activar esta cosa Tienes que estar tú En tu main phase Y pues para poder batallar Tuvo que haber pasado Primero a la battle phase Entonces si o si Requieres de la main phase 2 Aunque no lo diga directamente Así que lo que hizo Konami Fue simplemente cambiar el texto A que al final de la battle phase Se pueda sacrificar esta carta Para hacer eso mismo Simplemente ya va a ser Un efecto más de prompt O sea si te lo van a dar Antes de que termine el turno Y la otra carta Dama Pantera Hace exactamente lo mismo Pero en lugar de poner El monstruo hasta abajo del deck Lo pone en la parte superior del deck Entonces igual Va a cambiar exactamente lo mismo Vas a poder sacrificar la carta Al final de la battle phase Y listo Eso era todo por este video Muchísimas gracias por haberlo visto No olviden dejarle like si les gustó Y también no olviden suscribirse al canal Si no han hecho Para no perderse de más videos De Yu-Gi-Oh! Duel Links Más videos de Master Duel también Más filtraciones de ambos Y nos vemos en la próxima Bye bye Más videos de Master Duel Más videos de стороны